¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol Anfam. Bueno, pues efectivamente el Real Madrid, como se publicaba el otro día, está interesado en el jugador del Tottenham en el lateral Aurier. Es un jugador de 28 años que podría el Real Madrid fichar, que tiene buen precio, un salario moderado y todo este tipo de cosas. Bueno, pues el Paris Saint Germain resulta que ha acelerado las negociaciones para levantarnos a este jugador y es que parece que es también de su máximo interés. No sé hasta qué punto es prioritario, pero sí que desde luego se han venido a conjuntar pues los dos grandes en el mercado que parece que van a chocar en varios sitios o por varios aspectos. Por ejemplo, en el tema de Camavinga. Sabéis que el PSG también está detrás de Camavinga. Ahora en el tema de Aurier, luego en el tema de Mbappé, luego en el tema de Ramos. Es decir, este mercado de verano, Real Madrid y PSG se van a ver mucho las caras y además algunas de las negociaciones o algunos de los nombres por los que se van a ver las caras van a ser tremendamente polémicos y no sé hasta qué punto las relaciones o algunas relaciones que hemos mantenido con el PSG como con otros equipos, pues al final se terminarán resistiendo porque al final cuando hay intereses encontrados, lógicamente tú tienes que mirar por tus intereses. Y en este caso, si por ejemplo el Real Madrid lo tiene hecho o casi hecho con Mbappé, pues tenemos que tener en cuenta que al PSG evidentemente no le va a hacer ninguna gracia. O sea, no hay que ser tampoco científico de la NASA para saber esto, pero es que luego si encima te la están pegando a ti con Ramos, luego te quieren reventar algún fichaje que tenías medio encarreglado como el de Camavinga, como el de Aurier, claro, cosas de este tipo al final pues va a hacer que la relación evidentemente se resienta y que bueno, pues que a lo mejor terminemos peor de lo que pensábamos y ya digo y lo he dicho muchas veces, el Real Madrid tiene que mirar por sus intereses más allá de que en un momento dado pues se pueda romper o cortar relaciones con determinados equipos que como se ha visto tampoco respetan demasiado al Real Madrid en este aspecto. Así que bueno, eso ya pues cada uno que tire y que arregle con lo que quiera, pero desde luego Florentino yo creo que si tiene que mirar por el interés del Real Madrid, tiene que ir a portadas y olvidarse de buenas relaciones. Así que nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal DrJFuturonFan. ¡Gracias!